Este es el Redmi 9, el nuevo teléfono económico de Xiaomi que viene con casi todo por poco más de 100€. Hola a todos, bienvenidos a Rump Reviews. Hoy vengo a traeros el unboxing y primeras impresiones del nuevo Redmi 9. Estoy muy contento de haber comprado este teléfono para el canal, ya que no solo va a ser uno de los teléfonos más vendidos del año, al menos en mi opinión es la mejor opción que puedes comprar en este rango de precio. El Redmi 9 es la apuesta económica de Xiaomi para este año, un teléfono muy accesible pero realmente equilibrado y que no se ha dejado prácticamente nada. Por poco más de 100€ viene con pantalla Full HD, un procesador que rinde muy bien y una configuración de cámaras cuádruple que ofrece muchas posibilidades. He recibido muchísimos comentarios que me piden que traiga teléfonos económicos al canal, así que si este es vuestro caso, no os perdáis el vídeo. El Redmi 9 viene presentado en una caja muy básica de color blanco, que es exactamente igual que la de la gama Note. Nos va a mostrar al teléfono en la parte frontal un mensaje sobre el fácil acceso a las aplicaciones de Google en los laterales y datos sobre la versión y el color en la parte inferior, en este caso de 302GB y de color morado. El Redmi 9 es la parte superior de la gama Note. Mi prende no tener más peligro de que la gama, que no tiene más peligrosa, entonces el鏡l de la gama, se a la cara. Amor de escuchar y ver al que la gente está entendiendo, si quieres algo buen, tú debes ir con el imbalo. Lamentablemente te comprobar lo que te comprobar lo que te piden que te comprobar lo que te pido. ¡Suscríbete al canal! Y dentro de la caja también nos va a venir el contenido habitual que trae Xiaomi en casi todos sus equipos, con el teléfono, una funda de silicona transparente que además protege el puerto USB-C, un cargador de 10W, un cable de carga USB-C, la herramienta extractora para la tarjeta SIM y los distintos manuales. Probablemente en el apartado estético es donde más se puede apreciar que se trata de un teléfono económico, ya que está fabricado por completo en plástico. Eso sí, pese a esto, el teléfono se ve genial y está muy bien ensamblado. En una sola pieza de plástico con marcos redondeados, un canto inferior plano y un tacto rugoso en la parte trasera que es muy agradable. Ha sido presentado en tres colores, gris verde y el azul con degradado morado que yo he comprado. En la parte frontal nos encontramos con una pantalla bastante bien aprovechada, con un marco algo más pronunciado en la parte inferior y un notch tipo gota en la parte superior. Además, nos viene con un protector de plástico ya aplicado, que no recomiendo extraer, al menos que ya tengas un cristal templado. En el lado derecho se encuentran los botones de subir y bajar el volumen y el botón de encendido y apagado. En el lado izquierdo está la bandeja para la tarjeta SIM, la cual incluye tres slots, dos para la SIM y una para una tarjeta microSD. En la parte superior se encuentra el sensor de infrarrojos y el auricular para llamadas. En la parte inferior, el yate 3.5mm para auriculares, el puerto USB-C y el único altavoz multimedia. Y ya para terminar, en la parte trasera se encuentra el módulo para las cámaras sobre un diseño circular, el sensor de huella dactilar y el logotipo de Redmi. A nivel estético, el teléfono se ve muy bien, pero lo que más me ha gustado es lo cómodo que se siente en su uso, ya que es un teléfono bastante delgado y ligero a pesar de su tamaño y de su enorme batería. Y además, el plástico rugoso de la parte trasera y su curvatura hacen que se agarre muy bien. A modo de opinión personal, me parece que este teléfono tiene un diseño muy cuidado a pesar de su precio, y aunque esté fabricado por completo en plástico, se ve muy robusto y bien fabricado. Y además, personalmente, me gusta mucho como le siente a este tono. Este teléfono ha salido del mercado para renovar a la gama económica de Xiaomi, y en esta ocasión el cambio generacional ha sido muy notable. El Redmi 9 es el teléfono más completo y potente que ha lanzado la marca en su gama económica, contando con una ficha técnica muy superior a la del Redmi 8, y que puede competir directamente con teléfonos de gama media del año pasado. Empezando por la pantalla, ya nos encontramos con la primera sorpresa, ya que es la primera vez que Xiaomi incorpora un panel Full HD en esta gama. El Redmi 9 cuenta con un panel IPS de 6,53 pulgadas en formato 19,5 novenos y con resolución Full HD Plus y 395 bisitos por pulgada. Su tasa de refresco sigue siendo de 60 Hz y también cuenta con Corning Gorilla Glass 3 para su protección. Además, viene con certificación We The Vine L1, que nos va a permitir reproducir contenido en HD en plataformas como Netflix. El panel se ha comportado bastante bien durante el día a día, aunque se nota que se trata de un panel económico. La respuesta táctil es bastante buena, rápida y fluida. La representación de colores y nitidez está bastante bien, aunque no es tan vistosa como otros paneles IPS de una gama superior. Y donde más se aprecia que es un panel económico es en el nivel de brillo y en los ángulos de visión, apartados que son muy mejorables en este teléfono. Tengo que probarla más a fondo en la review, pero por ahora me parece un panel más que decente para su gama de precio, sobre todo con un salto generacional que es bastante notable. Para su sonido, el Redmi 9 incluye un único altavoz en la parte inferior y también una entrada ya de 3,5mm para auriculares. La experiencia con él ha sido bastante decente, aunque el sonido quizás es un poco plano, pero por lo que destaca es por su elevado volumen, tiene una potencia altísima. Pero sin duda, la mayor evolución de este teléfono frente a la generación pasada viene de su rendimiento, ya que el Redmi 9 cuenta con un procesador hasta el doble de potente que el de la generación anterior, y que puede competir de forma directa con teléfonos de gama media. Incorpora el Helio G80 de MediaTek, un CPU octa-core que va a una frecuencia máxima de 2 GHz y con la GPU ARM Mali G52. Como ya ocurrió el año pasado con el Helio G90 del Note 8 Pro, este G80 es un procesador muy competente y una enorme evolución en cuanto a la gama de precio. En cuanto a su configuración de memorias, está disponible en dos versiones, de 3 o 4 GB de memoria RAM de tipo DDR4X y con 32 o 64 GB de memoria interna de tipo MMC 5.1. Si nos centramos en la conectividad, este Redmi 9 viene con un apartado bastante polémico detrás. En casi todas las webs de información y reviews de este teléfono significa que cuenta con NFC, pero es una información falsa, ya que no lo incorpora por ninguna parte, o al menos no está presente en esta versión global. Con lo que sí cuenta es con Bluetooth 5.0, con Wi-Fi Dual 5 GHz y con 4 sistemas de navegación, con GPS, AGPS, B2 y GLONASS. En cuanto a las redes, es compatible con 4G prácticamente a nivel global, incluyendo la banda B20 que tanto se utiliza en España. Y por supuesto, nos viene con dos slots para la tarjeta SIM. Centrándonos ahora en su autonomía, sin duda va a ser uno de los apartados más positivos. El nuevo teléfono de Redmi viene con una enorme batería de 5020 mAh que es compatible con carga rápida de hasta 18W. Eso sí, en la caja del teléfono simplemente nos viene un cargador de 10. Y aún no os puedo decir mucho sobre mi experiencia con la batería, ya que no he empezado a utilizarlo como teléfono personal. Pero salvo sorpresa, lo más normal es que podamos hacer entre un día y medio y dos días de autonomía. Cifras que están bastante bien. Otra de las grandes evoluciones de este teléfono se va a encontrar en sus cámaras, donde contamos ahora con una configuración más que completa de un total de 5 sensores. 4 para la parte trasera y 1 para la cámara frontal. El Redmi 9 viene con un sensor principal de 13 megapíxeles con focal 2.2, un gran angular de 8 megapíxeles con focal 2.2, un sensor de profundidad de 2 megapíxeles y una lente macro de 5. Y el sensor frontal es de 8 megapíxeles con un focal 2.0. Es la configuración de cámaras que estamos viendo en este año para la mayoría de teléfonos de gama media. Y en el apartado de fotografía vamos a contar con un modo normal, modo retrato, fotografía macro y modo pro. Y en todas las configuraciones vamos a poder activar la inteligencia artificial y el modo HDR. Desde la cámara frontal también tenemos el modo retrato por software. Y respecto a mi experiencia por ella, durante estos días ha sido bastante mejorable. En buenas condiciones de luz, los sensores principales se comportan bastante bien. Se consiguen fotografías nítidas y con buena representación de colores, aunque son un poco apagados. El rango dinámico es bastante limitado y cuando hay situaciones complicadas le cuesta bastante. Con la cámara selfie ocurre más o menos lo mismo. Tenemos una experiencia similar con buenas condiciones de luz. Sin embargo, en cuanto baja la iluminación, las imágenes se ven bastante apagadas y sale muchísimo ruido en la foto. Y tampoco tenemos un modo nocturno para poder mejorarlas. Uno de los apartados que más me ha gustado ha sido el del modo retrato, que hace una buena delimitación y está bastante conseguido. Pero eso sí, nuevamente con buenas condiciones de luz. En cuanto al vídeo, contamos con un apartado bastante básico en este teléfono. Tenemos la posibilidad de grabar en modo normal, modo videocorto y cámara lenta. Y tenemos una grabación a calidad máxima a 1080p a 30fps, tanto en el sensor principal como en el frontal. Con lo que no contamos es con estabilizador, ni óptico ni electrónico. Y respecto a lo que he podido probar, la nitidez y la representación de colores está bastante bien. El enfoque también funciona muy bien a 1080p, aunque nuevamente el rango dinámico es bastante limitado. Y al no tener estabilizador, la imagen se ve bastante movida en prácticamente cualquier situación. En el análisis, os hablaré del apartado de cámaras mucho más a fondo. Pero al menos por ahora, la experiencia que me estoy llevando no está siendo demasiado positiva. Son sensores bastante básicos y que sufren mucho en bajas condiciones de luz. Veremos a ver cómo se comporta. Respecto al desbloqueo, cuenta con dos sistemas. Un sensor de huella de astilar en la parte trasera y el desbloqueo facial con la cámara frontal. Y la experiencia con ellos ha sido bastante buena. El sensor de huella de astilar es bastante rápido, no tarda nada en desbloquear y no falla casi nunca. Xiaomi lo suele hacer muy bien en este apartado. Y el desbloqueo facial también responde bastante rápido y no suele fallar, aunque en este caso no me da mucha seguridad, ya que el registro facial se hace mediante una foto muy rápida y se puede desbloquear incluso con la mascarilla puesta. Llevo ya un par de días utilizando el Redmi 9, y aunque aún no lo he cogido como teléfono personal, he podido probarlo prácticamente todo. Y tanto por su hardware como por su software, me han ofrecido un muy buen rendimiento. Si alguna vez has utilizado un Xiaomi, seguro que ya conoces la capa Miui que la marca utiliza en sus teléfonos. Y aquí además tenemos buenas noticias, ya que sale al mercado con Android 10 basado en Miui 11. Esta capa ofrece una apariencia minimalista y muy agradable a nivel visual. Las aplicaciones se muestran como iconos cuadrados y no cuenta con cajón de aplicaciones, y te permite mucha personalización y posibilidades. Entre otras cosas, podemos grabar la pantalla, escoger entre una gran variedad de temas, utilizar un segundo espacio para disponer de varias cuentas en las mismas aplicaciones, y por supuesto, un sistema de gestos y modo oscuro que están muy conseguidos. Además, en este modelo tenemos radio FM y una aplicación dedicada para el control mediante infrarrojos. A nivel personal, es una de las capas que más me gustan, ya que ofrece una muy buena experiencia de usuario y muchas opciones, y con un sistema de gestos que está muy pulido. Sin embargo, y como apartado muy negativo, todos los teléfonos de Xiaomi vienen con varias aplicaciones añadidas, algunos juegos y aplicaciones que probablemente no vayas a utilizar nunca. Eso sí, se pueden desinstalar sin ningún tipo de problema. Con esta configuración de hardware y software, el rendimiento del Redmi 9 va a ser más que decente para la gama de precio en la que se encuentra. He estado utilizándolo, probando la mayoría de apartados y ha respondido bastante bien. Las transiciones por el menú y las aplicaciones se desenvolven muy bien. Vamos a poder tener bastantes aplicaciones en multitarea sin ningún problema, y en general se comporta bastante bien en casi todo. Vais a poder jugar a la mayoría de juegos en calidad media sin ningún problema. Yo he probado el Call of Duty Mobile y se desenvolve muy bien. Y la mayor diferencia respecto a un teléfono de gama media o de gama media alta es la apertura de aplicaciones, ya que aquí sí que es un poco más lenta. Pero en general, y para el precio que tiene este teléfono, ofrece un rendimiento bastante superior a lo que me esperaba. Para que os hagáis una idea, con la versión que yo tengo, el 3.32 GB, ofrece una puntuación en AnTuTu de 186.000 puntos, una puntuación que es igual a la de un teléfono de gama media. En esta captura, sacada directamente del vídeo de ProAndroid, vais a poder ver su puntuación en AnTuTu en comparación con otros modelos de diferentes precios. Respecto a la versión del año pasado, el Redmi 8 obtiene el doble de puntuación, y se queda muy cerca del Redmi Note 9 e incluso por encima del Redmi Note 8. Así que el apartado de rendimiento está completamente cubierto en este teléfono. Y estas han sido mis primeras impresiones con el Redmi 9, el nuevo teléfono económico de Xiaomi que sale al mercado con mejoras muy notables respecto a la generación anterior. Ahora, la gama accesible de Xiaomi ofrece un rendimiento de gama media con una ficha técnica que no se ha visto hasta la fecha en ningún teléfono de la marca de esta gama. Por primera vez, la gama Redmi viene con pantalla Full HD, una configuración de cuatro cámaras principales y un procesador bastante superior. Y todo esto con un precio de mercado que está entre los 105 y los 120 euros. Aún tengo mucho que probar para traer mis impresiones finales, pero sin duda, este Redmi 9 va a ser uno de los máximos exponentes en la gama económica, y difícilmente vas a poder encontrar una alternativa que ofrezca lo mismo a un precio tan ajustado. Por cierto, estas primeras impresiones van a estar publicadas en la página web al mismo tiempo que publico este vídeo. Así que si queréis ver un artículo con esta información podéis hacerlo directamente desde gruporeviews.com Y a vosotros, ¿qué os ha parecido? Dejadme vuestra opinión en los comentarios. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y si ha sido así, os animo a que le deis like y os suscribáis a mi canal. Un saludo a todos y nos vemos muy pronto.